Presentamos, Entrevista. Saludamos a esta hora a Lorena Hurtada, presidenta de la Fundación Revida. ¿Cómo le va, Lorena? Buenas tardes. No le escucho. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Muchas gracias. Muy agradecida por este espacio. Bienvenida. Entiendo que hoy, por el Día Internacional de la Esterilización de Mascotas, hay una campaña que de alguna u otra manera hay que también darle un mejor trato a los perros o a las mascotas en general. Ajá. Este día es súper importante para nosotros porque nuestra razón de ser como Fundación es esterilizar masiva y gratuitamente en ciertos sectores de la población. La esterilización es la solución y nosotros trabajamos para eso. ¿Esto refleja que de alguna u otra manera cuando uno va caminando por cualquier sector de cualquier ciudad de nuestro país y básicamente en el caso de Quito, hay animales callejeros, hay animales que de alguna u otra manera tienen su propietario pero no tienen el cuidado. Y todo eso encierra un enorme problema, Lorena. Sí. De hecho, hay un estudio en el 2014 hecho por la Secretaría de Salud del municipio de Quito en el que, de acuerdo a los datos, había 600.000 animales entre perros y gatos, de los cuales 100.000 animales tenían un dueño responsable o tutor, como lo llamamos nosotros, y permanecían dentro de su casa. 100.000 estaban en total abandono y lo preocupante es que 400.000 animales tenían un tutor pero permanecen en la calle. Y eso es uno de los graves problemas porque las personas en la mañana abren las puertas, permiten que los animalitos salgan. En general no son esterilizados porque no tenemos todavía esa conciencia de esterilizarlos, entonces se siguen reproduciendo. ¿Existe, digamos, que hay una especie de maltrato a los animales en determinado momento? Hay mucho maltrato y mucho abandono. Cuando vemos animales en las calles es como que se genera cierto rechazo por el hecho de que están con hambre, van a la basura, tratan de sacar comida, entonces generan ciertas molestias, pelean entre ellos, muchas veces se producen accidentes porque están en las calles y tratan de huir muchas veces o buscar una hembra, entonces eso genera inconvenientes. La gente en su mayoría se incomodan por esto y en vez de tratar de ayudar y ver una opción, pues simplemente los manda, los pega o el abandono también que es otro tipo de maltrato. ¿Cuál es la solución a este problema? Muy serio, por cierto, porque esto no es de tener mascotas y no darle el cuidado, esto no es de dejar a las mascotas en el abandono. ¿Qué hacemos para evitar todos estos inconvenientes? La solución es esterilizar. No hay otra. Y debemos entender, sí, porque cerramos la llave o si no, los animales se reproducen exponencialmente. Hay un dato que dice que en 10 años los perros aumentan un 85% de población, mientras que los seres humanos 23.5%. Nunca va a haber suficientes humanos para tanto animalito y eso es lo que debemos tener claro. Sería una obligación para todos esterilizar y empezar por casa y si podemos, pues ayudemos a instituciones que lo hagan. Debemos entender que si queremos contrarrestar esto, también debe existir la esterilización masiva y gratuita. Nosotros estamos en sectores en los que hay personas que tienen, además de hijos, 20, 25, 18 animalitos, porque es un sector en el que la gente va y los vota. Entonces ellos los recogen, como no tienen dinero ni para lo básico, obviamente no van a tener para esterilizar. Entonces se siguen reproduciendo. Viven en unas condiciones lamentables, que también es una forma de maltrato, porque no tienen lo básico, pero son personas que no pueden dar más de lo que les dan. La fundación como tal, Fundación Revida, ¿viene ejerciendo estas tareas desde algún tiempo atrás? Somos prácticamente nuevos. Nosotros fuimos aprobados a inicios del 2020, pero luego vino la pandemia. Entonces empezamos a trabajar prácticamente desde septiembre del 2020. Desde ahí no hemos parado. Hacemos casi todos los fines de semana las esterilizaciones, algunas veces, algunas semanas por feriado o por falta de recursos no lo hacemos, pero en general siempre estamos trabajando. Una problemática que de alguna u otra manera ustedes como fundación tratan de darle solución, pero así como ustedes deben existir muchas otras entidades que ayuden a este tema, que es un problema muy serio en las grandes ciudades. Sí, en general yo respeto mucho el trabajo de los rescatistas. Son personas que además de rescatarles, tratan de dar en adopción a todos los animalitos esterilizados. Entiendo también que ahora como objetivo el municipio de Quito tiene este año esterilizar 55 mil animalitos, lo cual es muy bueno, pero debemos considerar que el municipio de Quito debería unirse con las autoridades de la periferia. Nosotros estamos en la periferia de Quito, estamos ahora en el cantón Rumiñahui y de ahí se origina la problemática, porque de esos sectores en los que yo acabo de decir hay demasiados animalitos, entonces ellos por el hambre siguen ingresando a la ciudad. Es necesario crear entidades para solucionar el problema. Sí, sería necesario unir esfuerzos y entender que si no atacamos a la periferia de Quito, entonces no se va a poder controlar realmente acá en nuestra ciudad. Y lo otro, Lorena, es tomar conciencia desde el punto de vista personal. Si voy a ayudar, voy a ayudar realmente, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que todos, y no solo esperar de las autoridades o de las instituciones, la conciencia empieza en la sociedad civil. Debemos entender que muchas personas, por el hecho de tener una cría de su animalito querido, pues dicen voy a tener una camada nada más. De esa camada pueden salir de dos a diez animales y estos se reproducen exponencialmente. Entonces debemos ser conscientes y no por darnos ese gusto desmejorar la situación que tenemos ahora. Lorena, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Lorena Hortado, presidenta de la Fundación Revida, a propósito del tema de la esterilización de las mascotas. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.